Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy estamos aquí para darle caña al evento de Noel, también uno de los vídeos que más me habéis pedido. De nuevo, quiero dar las gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, de verdad, muchas, muchas gracias. Si te está gustando el contenido, pues no dudes en suscribirte, dale un pedazo de like si te están sirviendo los vídeos y te agradecería también que compartieses los vídeos con tus amigos y que compartas el juego en sí, que se lo descarguen, que el juego mola una auténtica barbaridad. Como os mencionaba, hoy nos vamos a poner con el evento de Noel, voy a dejar las cinemáticas puestas y, ojo, cuidado, ojo, cuidado, me la voy a jugar con la parte 3, que ayer me one-shotearon, ¿vale? El evento de Noel es algo muy importante que tenéis que ir haciendo porque tiene buenas recompensas, está bastante bien y aparte, pues, podemos tener drops bastante interesantes, como estáis viendo por aquí. Ojo, cuidado, muchas gracias Andrés por ese regalo de sub. Podemos conseguir drops, como estáis viendo por aquí, también bastante interesantes, como vendrían a ser estos fragmentos de SSR o piezas de mago, como se llaman en este juego, fragmentos, piezas de mago de SSR, SR o R, que nos van a venir muy bien al inicio del juego. Aparte de eso, también conseguiremos recompensas por puntos acumulados, que esto, como el evento va a durar, como estáis viendo por aquí, un total de 13 días más, los vamos a poder conseguir sin ningún tipo de problema. Así que, simplemente, no os olvidéis de hacer este evento 3 veces al día, que es lo que se puede hacer. Y luego, aparte, tendríamos las recompensas de clasificación, que, ojo, no os molestéis. Como estáis viendo por aquí, las recompensas que estáis viendo son de los tops, lo cual está bastante bien. Estos ítems os van a venir decentes para sacar el encantamiento de los objetos. De hecho, son encantamientos épicos, lo cual está bastante bien. Y, aparte de eso, estarían las recompensas del top 100. Esto no lo vais ni a oler, vamos, prácticamente ni de coña. O sea, evidentemente, esto lo huelen un porcentaje muy, 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 muy bajo de los jugadores. Y, honestamente, os lo digo totalmente en serio, pienso que ni siquiera merece la pena traijardear el top 100 cuando la recompensa es tan cutre. O sea, la recompensa del top 100, con lo que cuesta llegar a ella, que sea esto, a mí me parece cutre de pelotas. Ya veremos si, eventualmente, acaban mejorando las recompensas de este tipo de eventos, pero, personalmente, creo que ahora mismo no merecen la pena para absolutamente nada. En fin, para saber un poquito las mecánicas de lo que es el evento, recordad que podemos venir aquí a eliminar objetivos y podemos ver qué es lo que hace cada uno de los enemigos a los cuales nos vamos a enfrentar. El evento consta de dos fases. Una fase en la cual nos enfrentaremos a dos torbellinos y dos esferas de agua. ¿Cómo se llama? Sí, torbellino. ¡Hostia, lo he acertado! Os prometo que no lo he ido. Dos torbellinos y dos esferas de agua, elementos rojo y verde, los cuales tienen sus propias habilidades, son inmunes a lo que vendrían a ser los efectos de estado. Esto es algo que también hay que tener en cuenta porque para ciertos personajes evidentemente no nos serviría para absolutamente nada. Y luego nos enfrentaríamos a Noel. Nos vamos a enfrentar a Noel y yo os voy a, por así decir, buildear un equipo teniendo en cuenta la mecánica que tiene Noel, que es la barrera. La barrera es una mecánica que quitan algunos personajes, entre ellos los nuevos personajes que han aparecido en el juego con esta salida, que son los personajes Seasonals. Por si tenéis algún tipo de duda sobre equipos que podéis utilizar, no os preocupéis, venís aquí a la clasificación y miráis qué es lo que está jugando la gente del Top 100. Y es que hay equipos totalmente variados. Hay gente que está utilizando personajes SR, hay gente que está utilizando personajes SSR, evidentemente. No sé si hay alguien que está utilizando algún personaje R, pero al final toda la gente que está aquí está utilizando las versiones chetas de los mismos personajes que tenéis vosotros. Es decir, vosotros tendréis a estos personajes seguramente, solo que evidentemente no los tenéis en el R aún, como por ejemplo tampoco los tengo yo. Así que sin más, podéis copiar los equipos de aquí. El equipo que os voy a mostrar yo hoy es este que estáis viendo a continuación. Pero miento, perdón, este que estáis viendo a continuación. Yo los voy a separar de esta manera, ¿por qué? Os lo explico. Porque como os he mencionado, la mecánica que tiene el Noel es la de la barrera. Con lo cual, las habilidades combinadas, tanto de Yami como de Asta, son muy interesantes para enfrentarnos a esta Noel. ¿Por qué? Nos vamos a sus habilidades y veremos que su ataque combinado lo que hace es eliminar la barrera. Y lo mismo, exactamente lo mismo con Asta. Así que nos vamos a sus habilidades y vemos que su ataque combinado lo que va a hacer va a ser también eliminar las barreras. Así que esto nos va a venir increíblemente bien para poder acabar con Noel lo antes posible. ¿Las mecánicas de este evento cómo funcionan? Como el Guild Boss del Grand Cross, si lo jugasteis en su momento. Y básicamente significa que vamos a poder conseguir puntos extra a la hora de enfrentarnos al evento en función de si cumplimos ciertas condiciones. Pues yo qué sé. Terminar con menos de 8 ataques combinados, nos llevamos 45 puntos extra. Por cada habilidad de desventaja, más 8 puntos. Por cada habilidad de ventaja, más 8 puntos. Etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, aumenta el puntaje en proporción al daño infligido. Por eso, gente que tenga los personajes muy gualeados va a estar mucho más arriba. Es decir, si una persona a la hora de matar a Noel, lo cual es bastante fuerte, ¿no? Que está bastante feo. Le hace muchísimo, muchísimo daño. Pues va a conseguir muchísimos más puntos. Aumenta el puntaje en proporción a la cantidad de magos vivos. Que esto, evidentemente, a menos magos se os mueran, pues mejor. Y aumenta el puntaje en proporción a los puntos de vida restante. Pues también, evidentemente, más puntos que vamos a rascar, ¿no? Y evidentemente también, por cada turno que estemos dentro del evento, pues menos puntos vamos a poder conseguir, ¿no? Es decir, por cada turno que consumamos, nos van a estar restando puntos, ¿no? Así que vamos para allá. Vamos a pasárnoslo por primera vez con el vídeo. Porque esto es un evento, por así decir, especial, que tiene su propio lore y tal. Aunque, bueno, es parte de la historia. Tampoco es que tenga un lore realmente muy original. Porque es una historia que es cuando Noel estaba practicando su magia y es básicamente incapaz de controlarlo, ¿no? El evento está bastante chulo. Como siempre, pues creo que la calidad gráfica de este juego no tiene ningún tipo de sentido. No es porque sea un fanboy, que también. Pero es que realmente lo pienso. De verdad, está espectacular. Así que vamos a verlo ya que estamos. Y así, yo que sé, ya llegamos a los 8 minutos de vídeo. Y podemos meterle un anunciete esta a este vídeo. Que lo estáis petando, de verdad. Muchas, muchas gracias. En serio, muchas, muchas gracias por apoyar tantísimo los vídeos. Porque estáis ayudando mucho. Estáis ayudando una auténtica barbaridad. Está enero. Gran venero. Va a subir un poco el volumen. Por cierto, para la gente que pregunte, sigo jugando en L de player, ¿vale? Me asusta porque piensa que se va a meter con ella. Pero hasta no es como los gilipollas de sus hermanos, ¿no? ¡Eh! Han pensado que estaba en autoopuesto. Vale, me había asustado que estuviese en autoopuesto. Porque si está en autoopuesto me tira las ultis. E insisto, podéis ver. Es que yo creo que me van a matar. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar. La idea de este equipo es la de no gastar las habilidades conjuntas. Ya sea de Lotus y ya sea de Rades. ¿Por qué? O las habilidades conjuntas o las ultis. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los puntos de habilidad para, en la fase 2, para Noel, quitarle la barrera. Y después pegarle los golpes fuertes con nuestros DPS principales. Que serían tanto Asta como Yami. Yami sería el personaje más interesante. Tieniendo en cuenta que el enemigo es rojo. Pero bueno, Asta también le pega una auténtica barbaridad. Y de hecho viene muy pero que muy bien. Porque recordad que Asta, si os guardáis la ulti. Lo que hace la ulti de Asta es que pega más. O sea, tiene otro turno extra si se la tiráis a un enemigo que tenga el 80% de vida o más. Así que vamos para allá. Vamos al lío. Vamos a intentar... Es que yo creo que me va a matar. Os lo digo totalmente en serio. Pero igualmente, pues lo intentamos. Vamos a acabar lo antes posible con los torbellinos. Para así que no puedan pegarle al Yami. Que es bastante peligroso el hecho de que se pueda llegar a morir. Tiramos por aquí la habilidad de corte. Que sí que me lo puedo pasar. Pero me acaban de matar a un personaje. Me acaban de matar a un personaje. ¿Qué se le va a hacer? Yo creo que me muero. Pero bueno. Que no se diga que no lo intentamos. Perfecto. ¡Ah! Aguantamos. Está bien. Llevar un healer es interesante. Porque insisto. Lo hemos visto antes. Que los personajes cuando acabe el evento estén a full de vida. Pues evidentemente viene muy pero que muy bien. Y lo de siempre. Recordad que esto es un evento limitado. Que acaba de entrar al inicio del juego. Y esto acaba apareciendo más adelante. No os preocupéis porque lo podréis hacer mejor. Podréis pasaros dificultades más altas. Y así conseguir las recompensas de pasaros las oportunidades de la red. Tendréis evidentemente a vuestros personajes equipados. Etcétera, etcétera. Este evento lo que tiene es una mecánica. Como estáis viendo por aquí. Que cuando el evento, o sea, el tiempo se acaba. Como que serías one shoteado. Con lo cual tenemos que acabar con Noel. Antes de que esta barra de tiempo acabe. ¿El tiempo es tiempo real? Pues no. Es simplemente conforme vayáis haciendo turnos. Simplemente lo demuestran de esta forma. Y aparte Noel tiene una mecánica extra. Que es que cuando se llene esta barra. Pues ocurre un efecto especial. Efecto especial, ¿no? Como estáis viendo por aquí. Crea una barrera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar el ataque combinado de nuestro querido amigo Lotus. De esta forma quitamos la barrera con el golpe de Yami. Y ahora se vienen las hostias. Ultimate de nuestro querido Yami. Le quitamos bastante poca vida, la verdad. Me esperaba que le quitase bastante más vida. Y aquí la ulti de Asta para quitarle más o menos la misma vida que Yami. Lo cual me ha sorprendido bastante. Honestamente. Pero bueno. Tiene otra vez la barrera. Así que vamos a tener que bajársela. Bastante incómodo, la verdad. También llevar personajes como el bueno de Lotus. Viene muy bien. Para que si por lo que sea tiráis su ultimate. Recordad que lo que hace Lotus es que aumenta el daño recibido. Que pilla. De hecho, no lo mato. No lo mato, no lo mato. No lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato, no lo mato. No lo mato. Tengo los personajes muy poco equipados, ejemplo. Tengo los personajes muy poco equipados. A ver. Posibilidades. Aguantamos. Perfecto. Muy, 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 muy a duras penas. Pero aguantamos. Es posible. Será posible. Ultimate de Lotus. Le metemos el Incapacitar. Y... Uf, no sé yo. ¡Vamos! Vale, no he dudado tampoco en mi vida. Era de las cosas más claras que he tenido en mi vida. Terminamos el evento. Vemos aquí esta cinemática que han hecho para el mismo. Bastante guay. Ya sabéis que Noely es mi personaje favorito. La historia que tiene con su familia me parece espectacular. Entonces, todo lo que se ha relacionado con Noely, a mí me gusta. Y aquí, el simplón de Asta, que le dice... ¡Eh, tú! Y la otra piensa que se va a meter con ella. Con ella. Pero, lo que le dice es... ¡Coño! ¿Cuánta fuerza tienes? Cómo me gustan estos dos. Qué simplones que son los dos, eh. Qué molestos hasta en los primeros 20 capítulos del anime. Que no para de chillar el pedazo de trozo de mierda, eh. Pero, bueno. Esto podéis esquipearlo cuando queráis. O sea, si no queréis que os salgan estas cinemáticas, es muy sencillo. Vais antes de la stage. Y quitáis el botón que tiene una... Una camarita. Venido por aquí y ya está. Pero vaya. Vos estáis viendo por aquí. Off. Y esto ya no vuelve a salir. Y ya os lo quitáis bien. Evidentemente, a mayor sea la dificultad que os paséis. Mejores recompensas. Yo intentaré... Intentaré, no. Me pasaré 100% mínimo la parte 4. Para conseguir esta pieza de magos SR. Y aparte, pues bueno. Mejorar las recompensas, etc. Y mejorar la puntuación. Y ya estaría. Insisto. No os olvidéis de hacer esto todos los días. Que solo te puedes pasar la parte 1. Pues la parte 1. Pero hacedlo todos los días las 3 veces, ¿vale? Porque son recompensas extras que os lleváis. Entre ellas, una skin de Noel también. Y evidentemente, pues... Todo lo que sean recompensas extras. Está bien. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. No sirve tampoco mucho como guía. No os voy a mentir. Al final, pues bueno. Usad a vuestros mejores personajes. Es a lo que estamos condenados al principio del juego. Más adelante ya pensaremos un poquito más de estrategias. Pero bueno. Utilizad al personaje que más pegue. Etcétera, etcétera, etcétera. Y mantenéos vivos. Por eso, mucha gente, pues bueno. Tira de mimosa, etcétera. Para mantenerse vivos. Nada más. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.